El ministro de Agricultura de Nicaragua ha participado de una conferencia regional de la FAO, donde solicita apoyo de ese organismo para el proceso de recuperación de los sistemas alimentarios. Preste apoyo en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas y programas de recuperación de la crisis provocada por la COVID-19 y facilite la movilización de inversión pública y privada y las alianzas público-privadas para la recuperación de los sistemas alimentarios, la producción agrícola y otras actividades rurales no agrícolas como el turismo. Dos, apoye la adopción de medidas e inversiones orientadas a lograr sistemas alimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos y todas, proveyendo apoyo y movilización de recursos e inversiones públicas y privadas para sus sistemas alimentarios, focalizando la atención en el incremento del suministro de alimentos y el acceso físico a dietas saludables y en la facilitación de acceso económico, información y hábitos de consumo para lograr dietas saludables. También presentó los acuerdos de un reciente encuentro virtual sobre la situación de la agricultura en la actualidad. Los participantes resaltaron la importancia de la Agenda 2030 y recomendaron que la FAO apoye a los miembros para avanzar en su cumplimiento, centrando los esfuerzos en el sector agroalimentario y nutricional, las poblaciones rurales y el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Excelencias, damas y caballeros, la Conferencia Regional consideró los siguientes asuntos de política para la región. A. El impacto de la COVID-19 en la alimentación y la agricultura en América Latina y el Caribe y la respuesta de la FAO. B. Sistemas alimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos y todas. C. Mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas. Y D. Agricultura sostenible y resiliente. Excelencias, Presidente, la Conferencia Regional reconoció la relevancia del marco estratégico de la FAO, respaldando su mayor fundamentación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recomendó que la FAO continúe priorizando el fortalecimiento de los enfoques de género, juventud y resiliencia y la inclusión de pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias a! ¡Gracias!